Sal y, sal y, sal y, sal y perrea, muévete y perrea, sal y limón en un vaso, más tequila pa' que olvide ese payaso. Dembow, palayales, dembow, ¿dónde están las baby? Por favor, dímelo, flow, que me están tirando de todos los ariacos. Empezó la carrera en su marcar, listo, fuera a go. Las bocinas en la plaza, que suena en la melaza, se fue la cuarentena, todo el mundo fuera de la casa. Si no tiene la copa, ella se sirve en la taza. Le dice la premia y que la todo el mundo se lo pasa. Métele, métele, métele caliente. Acaba con la medalla porque es la sobresaliente. El pronóstico dice que está buen el ambiente. Sechidari, Balvin y ¿dónde está gente? Sal y, perrea, bum, bum. Sal y, perrea, mami. Sal y, perrea, wow, wow. Sal y, perrea, mami. Sal y, perrea, bum, bum. Sal y, perrea, mami. Sal y, perrea, wow, wow. Sal y, perrea, mami. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Se feliz, yo invito. DJ Balvin. Otra vez les abrazo a ti.